Cantamos sus canciones con mucho respeto, con mucha humildad Para nuestra maestra en el cielo, Ojita Cruz Tamayo Esa bonita canción que dice aquí Vamos Florian Castimiro Le dice Espinosa Pauca, salud Si en el aire se pudiera, formaría yo mi casa Si en el aire se pudiera, formaría yo mi casa Para no molestar a nadie, ni mirar sus malas voluntades Para que Dios me abra tanto, tanto amor para quererte Para que Dios me abra tanto, tanto amor para amarte Ahora para andar buscando ese amor que tú me prometiste Ahora para andar buscando ese amor que tú me prometiste Eso ¿Dónde estará ese amor que tú me prometiste? Ahora ando buscando Vamos ahí con cariño Maestra Lucicruz Tamayo Corollo Musquito querido Vamos Nevis Para que Dios me abra tanto, tanto amor para quererte Para que Dios me abra tanto, tanto amor para amarte Ahora para que Dios me abra tanto, tanto amor para amarte Ahora para andar buscando ese amor que tú me prometiste Ahora para andar buscando ese amor que tú me prometiste Ahora para andar buscando ese amor que tú me ofreziste Ay, 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 cholito, ay, 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 negrito Tú nomás tienes la culpa para esto Tú nomás tienes la culpa para esto Angélica Escibeli, ¿qué vas a saber? Eso, nos vamos al canta rosa de Pompán. Angelillo Huarque, Celestino. Buenas noches, Angelillo. Eso. Nos vamos por algo de Carhuapampa. ¡Gózate! ¡Gózate, mi vida! ¡Mientras puedas! ¡Yo no, Dini García! ¡Vamos, Dini! ¡Dame rosa regla! ¡Qué fuerte, Dini! ¡Dale ahí! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Puchito marino! ¡Salud, salud! ¡No importa, guaguita fría, pero salud! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Davey! ¡Davey rosa requena! ¡Dale! ¡Dale aquí se vacila! ¡Dale aquí se vacila! ¡No importa, ibaổ y se decía! ¡Dale wichtig! ¡Dale rally! ¡Dale рок1co2llc4llc4llc4llc4llchhc4llc5llc4llc4llc4llc4llc4llc4llc4llc3llc3rx3lc4llc4llc4llc3llc4llc4llc4llc4llc0 Gracias por ver el video.